El primer disco de la noche, si señor, para saludar al famoso Virola, a la niña Plus que ya está aquí en cabina con nosotros. Vamos a iniciar a bailar, el número se llama La Chica, La Chica de la Minifalda para ustedes en esta noche. Aquí iniciamos, esta noche. La Chica de la Minifalda La Conga La Conga La Chica de la Minifalda 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 En esa ocasión, saludos para ellos. Vamos a bailar ese bonito tema dedicado para toda la banda que ya inició a bailar con mi compadre Huata, inició con mi compadre Fausto, Sonido Ecos. En esa ocasión.